Aleluya, Dios les bendiga, Shabbat, Shalom a todos, que se la estén pasando, descansando hoy en el Señor, en Yahvé, vamos a descansar hoy, hoy es un día de descanso, just relax brother, quédate en tu casita, mira brother, que mejor cuarentena quieres de estar en tu casita brother, orando y teniendo un buen tiempo en el Señor, aleluya, voy a cantar este canto, y lo hice muy sencillo con bajo sexto, nomás es un bajo sexto, y yo tocando el acordeón, este, y este canto se llama, Adam Ramírez, hey brother, este canto se llama mira que no caiga, dice la Biblia, que el que crea que está firme, mira que no caiga, if you think that you are strong, and you say you're really strong in Yahvé, be careful, lest you fall, okay, so, este canto así se llama, este, eh, está muy bonito el canto, ojalá que les guste, y a ver si, a ver si se oye bien, acabo que si la riego no me pueden tirar con un tomate, y si me tiran con un tomate, pues me le tiran a su, a su Facebook nomás, a mí no me pega, aleluya, aleluya, ahí va, mira, brother, one, two, three, espérate, brother, espérate, ya le iba regando, te digo, te digo, brother, I'm doing recording, nada, estaba grabando, lo que pasó, brother, espérate, brother, ok, ahí va, ahí va, a ver, a ver si la hago bien, a ver si la hago bien, a ver, este, aleluya, El que crea que está firme, Mira que no caiga, que no vaya a caer, el que crea que está firme, mira que no caiga, que no vaya a caer, 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 A caer Cuando veas que tu hermano está débil No critiques ni murmures Cuando veas que tu hermano está débil No critiques ni murmures ¡Ora por él! Cuando veas que tu hermano te ha faltado Háblale a solas a él Cuando veas que tu hermano te ha faltado Háblale a solas a él No critiques ni murmures Ni le pegues con el pie No critiques ni murmures Ni le pegues con el pie El hermano que se enoja con su hermano A este no le ha amanecido El hermano que se enoja con su hermano A este no le ha amanecido Cuando Cristo venga por su iglesia Este se queda con el anticristo Cuando Cristo venga por su iglesia Este se queda con el anticristo Arrepiéntete y chancíliate Ama a tu hermano Arrepiéntete y recancíliate Arrepiéntete y recancíliate Ama a tu hermano Aleluya Gloria a Dios Aleluya El que crea que está firme Mira que no caiga Aleluya Aleluya Gloria A su nombre Gloria El que crea que está firme Mira que no caiga En estos días que estamos pasando Oh, mucha gente se rima en el Facebook Y te dicen unas cosas tan bonitas Y te hablan de su creencia Y te hablan de su fe Y te hablan de su dominación Y te hablan de su iglesia Y te hablan Y si estás débil Y si no sabes No estás equipado Con la palabra de Yahvé Si no estás Si no estás Si no estás enraizado En la palabra de De Yahvé Aleluya Cuidado con los falsos profetas Brother Yo no te culpo Si yo te estoy hablando ahorita Hermano Yo no Brother Yo no te culpo Si tú vas y agarras tu Biblia Ve y agarra tu Biblia Y sigue lo que yo te estoy diciendo Digo No 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 que me sigas En el aspecto de que me creas Examíname Si tú crees que yo te estoy enseñando O estoy hablando mal Por favor hermano Déjamelo saber Porque la cosa es que en estos últimos días Van a venir falsos profetas ¿A quién consideras tú un profeta? ¿A quién consideras tú un profeta? ¿A quién consideras tú un profeta? Vivemos en tiempos peligrosos Entre hombres muy peligrosos Brother Y los falsos profetas Corren desenfrenados Brother Hay por donde quieras falsos profetas Por donde quiera hay falsos profetas Andan desenfrenados Brother Aleluya Trayéndote mentiras Trayéndote Tal vez no mentiras Vamos a también aclarar unas cosas Los falsos profetas Que están allá afuera No saben que son falsos profetas ¿Sabes por qué? Aleluya Porque no han escuadoneado las escrituras No están viendo la visión De lo que habla la palabra de Yahvé Aleluya La palabra de Yahvé es muy clara Dice aquel profeta que dice Que se va a hacer algo Y no se cumple A este no es profeta Y por lo tanto Sácalo del campo Y Córtale el pescuezo ¿Verdad? Porque la cosa es Está enroneando No nomás está enroneando A la persona Está enroneando Enroneando La palabra de Yahvé Aleluya Y esa es una de las primeras Y esa es una de las primeras Advertencias Que los trajo el señor Yeshua A Hamashia Él nos dio Él nos dijo Sobre todo Las cosas que iban a suceder En los últimos días Él dijo Los profetas Y los falsos Maestros Te engañarán Si es posible Si es posible Aún Los escogidos Los elegidos Aleluya El anticristo está Mira Está bien trucha Está bien sabio Está El diablo Está bien sabio El anticristo No es No es Contra de Cristo Déjame decirte Ahorita Y este es el concepto De toda gente Que no sabe Lo que es un falso profeta Un falso profeta Te habla de Dios Y hace las cosas Exactamente Como Dios Dice Usa la palabra de Dios Usa los milagros De Dios Hace todo igual Eso que Anti 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 No quiere decir En contra Anti Aleluya Quiere decir En frente De En frente De Como estos Estos se llaman Ya me vi borroso Estos se llaman Lentes Para muchos ¿Verdad? Pero en la comunidad Zapardí En la comunidad Hispana Podéramos decir Chicana Es de España Los mexicanos Usan mucho La palabra Los lentes Pero los 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 zapardís Los españoles Chicanos Como yo Usamos la palabra Antiojos Antiojos ¿Qué son? Antiojos Antiojos Estos son Mis ojos Estos son Antes de mis ojos ¿Ok? So cuando Cuando venga El anti El que viene Por delante Cuando viene En frente De ti Eso quiere decir Que él es Anti Va a ser La misma Cosa Que lo que Ve en mis ojos Naturales Pero con una Vista Falsa ¿Ok? Y vas a ver Los milagros Los mismos Milagros Vas a ver Las mismas Las mismas Atributos De un Cristiano Vas a ver Los mismos Atributos De un Mesiánico Vas a ver Los mismos Atributos De Yeshua Mismo Va a ser Milagros Y todos Van a ser Engañados Aún si es Posible Los elegidos Por eso Es muy Necesario Reconocer ¿Quién es? Un falso Profeta Lamentablemente A lo largo De los años Ha sido Influenciado Por personas Que en realidad No escuchan A Dios No escuchan A Dios Las personas Hoy en día Los ministros Los pastores Los rabís Tal vez hasta yo ¿Verdad? Pero hablan De las visiones De sus propios Corazones O sus propias Imágenes Vanas Porque son Vanas Hermanos Todo es Van Van Eh Todo es Vanidad Aleluya Todo es Vanidad Delante De ellos Ellos creen Que están Bien Ellos creen Que están Escuchando La voz De Elohim Y para Escuchar La voz De Elohim Él ha Dicho Verdad En su Palabra De Toronomio Escriban Estas Escrituras Que les Estoy Diciendo De Toronomio 29 29 Dice Las cosas Secretas Le pertenecen A Yahvé De los Ejércitos Más Las cosas Reveladas Son Para Nosotros Y para Nuestras Generaciones Cuando Dios Te habla Lo puedes Publicar Hermano Pero cuando Dios Pero cuando Ya estás Hablando Nomás Porque Alguien Te lo Enseñó O Alguien Te lo Dijo O Alguien Me lo Mostró Ese Mi Hermano No Es La Manera De Profetizar Aleluya La Manera De Profesitar Es Que Dios Venga A Ti Personalmente Y Te Diga Tales Cosas Y Luego Tú Le Puedes Dicir A La Gente Aleluya La Palabra De Dios Es Muy Clara Es Muy Clara La Palabra De Dios El Que No Entiende Y El Que No Entiende Es Porque Realmente No Está En El Espíritu En Un Momento Vas A Reconocer Que Va A Venir Un Tiempo Cuando Dios Va A Hablar A Ti En Espíritu Y En Verdad Y Tú Le Vas A Buscar En Espíritu Y En Verdad Aleluya En Su Mayor Estos Falsos Profetas Me Convencieron Aleluya Me Han Convencido Verdad De Que Estoy Haciendo Un Trabajo Más O Menos Aleluya Ok Y Que Dios Me Me Va Prosperar Aleluya Me Va A Ser Feliz Y Va Darme Todo Lo Que Necesito Aleluya Por Eso Es Muy Necesario Mis Hermanos Cuando Yo Te Estoy Hablando Hermano Pon Atención De Lo Todos 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 Los Datos Que Yo Te Doy Y Te Te Reto Te Reto De Que Vayas A Esas Escrituras Y Veas Lo Que Yo Te Dije Si Es Bien O Si Está Mal Si No Está Bien Y Tu Espíritu No Lo Siente Hermano Hermano Tíralo Tíralo Porque Si Yo Estoy Hablando En Vano Mi Hermano Tú Vas A Aprender En Vano Si Tú Me Vas A Escuchar A Mí En Vano Tú Vas A Aprender En Vano Entonces Tenemos Que Escuchar La Palabra De Yahvé Como Él Lo Manda Aleluya Sus Palabras Realmente Sus Palabras Realmente Afirman El Crecimiento Y La Gracia Y La Santidad Que Te Hacen Dudar Aleluya La Palabra De Dios Me 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 Quita De Toda Duda Dios Cuando Trajo Las Pruebas Necesarias A Mi Vida Cuando Dios Trae Una Prueba Necesaria A Tu Vida Es Es Cuando Dios Te Está Hablando Cuando Dios Te Está Hablando A Ti Mis Hermanos Mi hermano Él Te Está Hablando Porque Él Sabe Que Es Lo Que Necesitas Exactamente Él Es El Buen Pastor Él Es El El buen doctor, él sabe todas tus necesidades antes de que alguien te las tenga que platicar, amén, por eso tenemos que oír de la palabra de Dios, los falsos profetas no son nada nuevo hermano, los falsos profetas no son nada bueno, si ustedes o alguien que conoce cree que el Espíritu Santo los ha dotado de profecía, considere, considéreme todo lo que yo te voy a decir esta mañana, considérame, si tú crees que es un buen profeta y yo te estoy diciendo que son falsos profetas, considera seriamente la reprensión de los falsos profetas, la reprensión de los falsos profetas, aleluya, que es la reprensión de los falsos profetas, en Jeremías 23, aleluya, habla bien bonito, escríbelo, aquí está tu pluma, escríbelo, Jeremías 23, habla bien, bien de los falsos profetas, ¿quiénes son los falsos profetas? Aquellos que dictan la palabra de Dios y le quitan y le agregan a la palabra de Dios, aleluya, la palabra de Dios no se le quita hermano, aleluya, aquel que te dice, no sigas los diez mandamientos, no va por muy buen camino, brother, no va por muy buen camino, cuando alguien te, si yo te iría a ti, brother, hey, no tienes que seguir los diez mandamientos, ese era para qué, agente, wow, 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 no, brother, no, brother, sí, pues, son diez mandamientos como, no, como te harás al vulterio, pues, meterte con cualquier mujer si estás casado, wow, wow, no debes robar, no, pues, y te roban un chicle, no, ¿qué es un chicle? ¿Por qué? Esos son falsos profetas, esos que agregan y que aniden a la palabra de Dios y nosotros como creyentes no debemos de estar agregando ni anidiendo a las palabras de Dios, la palabra de Dios está escrita, es en black and white, está en blanco y negro, no hay áreas grises entre la palabra de Dios, no hay escrituras escogidas para Dios, para Dios no hay un verso favorito, para Dios no hay mi verso favorito es, no, para Dios su palabra es su palabra, cuando tú le dices a tu hijo, hazlo el que lo haga, si no lo hace, ¿qué es? un hijo desobediente, eso es todo lo que es, y por eso tenemos, aleluya, que obedecer a Dios, si nosotros somos creyentes, Ezequiel 13, Ezequiel 13, segunda de Pedro y Judas hablan iguales, hermanos de nuestro señor Yeshua, habló también, tocante de los falsos profetas, aleluya, permíteme, permíteme resaltar algunos versículos claves de los falsos profetas, aleluya, mire, en Jeremías 23, 16 al 18 dice, esto es lo que dice, no escuches, no escuches los que los profetas te están profetizando, te llenan de falsas esperanzas, hablan visiones de sus propias mentes, no de la boca de Yahvé, siguen diciendo a los que desprecian, yo dice Adonai, o el señor, tendrás paz, y a todos los que siguen, la terco, la terquedad de sus corazones, les dice, no te hará daño, pero cuál de ellos te ha estado, en el concilio, cuál de ellos ha estado en el concilio de Yahvé, para escuchar a su palabra, toda esta gente que te está diciendo cosas falsas, cuántos de ellos se han caído de rodillas delante de Yahvé, y le han pedido, Padre, muéstrame, de Terronomio 29, 29, muéstrame tus secretos, Padre, muéstrame tus verdades, Padre, no me dejes hablar nomás por hablar, Padre, ahorita que estaba pensando en un mensaje, comencé a orar esta mañana, y dije, yo tengo que traer un mensaje de los falsos profetas, hay muchos hermanos, Ezequiel 13, del 1 al 4, dice así, la palabra del señor vino a mí, a Ezequiel, le dijo, hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que ahora están profetizando, di a los que profetizan, por sus propias imaginaciones, escucha la palabra del señor, esto es lo que el soberano Dios dice, hay de los profetas insensatos, que siguen sus propios espíritus, y no hayan visto nada, aleluya, 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 te dicen que ven tantas cosas, acuérdate que el anticristo es antes, antes, el anticristo va a estar, hey brother, el pastor o el rabí, que te está enseñando la palabra, como ahorita, yo te estoy enseñando la palabra de Yahvé, espero que la captes, aleluya, pero hermano, quítate los lentes, quítate la vista natural, y ponte tus lentes espirituales, pon tus ojos espirituales, enfócate en Yahvé, mira por sus frutos, los conocerás, ellos son, hermanos, la palabra anticristo, como les ha dicho, no es alguien que está en contra de Dios, es alguien que se parece igualito a Dios, igualito, la cesánea y el trigo se parecen igual, pero al final, que es lo que distingue la cesánea y el trigo, hermano, el fruto, aleluya, la cesánea no tiene fruto, el trigo sí tiene fruto, y cuando cruce en la cesánea, se ven igualitas, igualitas, pero ya cuando la cesánea va creciendo, va creciendo, el trigo se queda atrás, ¿por qué se queda poquito atrás el trigo? Porque el peso del fruto del trigo comienza a colgar y se comienza a pandear, el trigo se comienza a pandear, la mata de trigo se comienza a pandear, es el fruto, y la cesánea crece, y se parecen igual, pero hasta que no veas el fruto, mi hermano, eso es la distinción entre el fruto y el trigo, aleluya, y el versículo 10, aleluya, de Izequiel, dice, porque llevan a mi pueblo por mal camino, diciendo paz, cuando no hay paz, y porque cuando se construye un muro, lo cubren con cal, aleluya, lo cubren con cal, se construye un muro y lo cubren con cal, por lo tanto, dígales a quienes lo cubran, que se va a caer, aleluya, el cal, hermano, el cal, aleluya, el cal no más cubre, aleluya, es un cubrimiento, pero si los ladrillos están mal puestos, y están chuecos, o están quebrados entre el medio, aunque le pongas toda la cal que tú quieras, el muro se va a caer, aleluya, aleluya, y yo creo que esto sinceramente le pasó a los muros de Jericó, aleluya, los muros de Jericó tenían cal, y estaban fuertes, y se veían fuertes, pero cuando vino Dios, aleluya, y los siervos de Dios con Josué, aleluya, y soplaron el shofar y gritaron, el muro se derrumbó, porque no estaba firme, aleluya, no era algo, era una, era, en inglés se llama, en inglés it's called a facade, it's a facade, and a facade looks exactly, exactly the same thing as the real thing, yo he ido a Universal Studios en California, y he visto los facades, los edificios que tienes que hacer en las películas, wow, se parecen todo, como de de veras, en una calle, y todo, y nomás están así de delgaditos, es nomás el puro frente, entran y salen por la puerta en sí, y están como así de ganchos, de veras, mi hermano, es a facade, la palabra de Dios no es una, una pared de enfrente solamente, para que se vea, como los anticristos hacen, ellos hacen estos milagros, y se ven reales, y más peor que fue hoy que nada es, que los creyentes que no están establecidos en Yeshua, jamás sí, aleluya, no van a poder distinguir todas estas cosas, aleluya. También les recomiendo que lean, eh, segunda de Pedro, y Judas, en el nuevo pacto, en el Brija de Sha, aleluya, aleluya, y ya voy a cerrar, mis queridos hermanos, pero sí les quiero decir, cuidado con los falsos profetas, cuidado con aquel que te diga que ya Dios aboló la ley, por favor, hermano, please, believe me, believe me, the law has not been abolished, la ley no se ha abolado, hermano, se ha reforzado, está más fuerte ahora, aleluya, y bendito es aquella persona que capta estas cosas, que capta, no seas insensato, y te creas de los falsos profetas que te están diciendo, la ley ya se aboló, no es necesario, estamos bajo de gracia, se ve muy bonito, hoy sí, y yo de acuerdo, estamos bajo de gracia, aleluya, estamos bajo de gracia, ves como usan la verdad, usan la verdad, como le dijo el diablo a Eva, el diablo le dijo a Eva, no vas a morir, Eva, le dijo una mentira, no, porque Dios le dijo, no vas a morir, sí, no vas a morir, aleluya, pero murió, se tuvo que desengañar ella sola, cuando Adán comió también, se tuvieron que desengañar ellos solos, y qué lástima va a ser, cuando tú te tengas que parar delante de Yahvé de los ejércitos, delante de Yeshua, Amashia, en el trono del juicio, el juicio, el trono blanco, perdón, el Bima, el juicio, el trono de juicio de Yeshua Amashia, el trono de juicio de Yeshua Amashia, es para creyentes, mis hermanos, el trono de juicio no es igual que el trono blanco, el trono juicio, es para el creyente, para aquel que dependió, confió, por fe, y por, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aceptó a Yeshua, aunque tú es pecado, serían, aleluya, rojos como el carmesí, yo los haré blancos, y si, él te va a llevar, el trono de blanco, el creyente no va a ir al trono blanco, al trono blanco final, va a ir a un juicio, y el juicio se llama el trono del juicio de Yeshua, Yeshua, el Bima Seat de Cristo, en inglés, ahí vamos a ir, y vamos a tener que rendirle cuentas a Yeshua, que por qué no seguimos sus mandamientos, aquí no estamos hablando de la salvación, aquí no estamos hablando de la salvación, por favor, no me malentiendan, no me malentiendan, estamos hablando de tus obras, de tu obediencia, de tu sacrificio, que fue olor, olor suave a la nariz de Yahvé, tu sacrificio, que pudieras decir tú con una conciencia limpia, yo obré todo lo que pude hacer, yo obré todo lo que pude hacer por ti, Padre, eso es lo que quiere decir, yo obré todo lo que pude hacer, yo perseguí la meta hasta el final, traté de vivir una vida agradable delante de los ojos, yo fallé muchas veces delante de ti, Padre, pero me levantaba, aleluya, y tú abogabas por mí, tú estabas delante de mí, Padre, tú estabas delante de mí, Yeshua, abogando por mí, y eso es lo que Yeshua te quiere decir en este día, hermano, aquí no estamos hablando de salvación, aleluya, aquí estamos hablando de tus obras después de hacer salvo, que has estado siguiendo la instrucción que Dios te mandó a ti y a mí, la estás escuchando bien, has estado siguiendo los mandamientos que Él te dijo que hicieras, eso no te salva, ya, acuérdate que ya te dijiste, Yeshua, entra a mi corazón, entonces, los mandamientos no son para que te salven, aquellos que todavía no se han salvado, no porque siguen los diez mandamientos van a ser salvos, no, ellos tienen que confiar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo por fe, cuando ellos reciben a nuestro Señor Jesucristo y dicen, Cristo entra a mi corazón, ya esa persona está redimida, no, sus pecados jamás se les volverá a venir a ellos, jamás, Dios los borró completamente, pero ahora tienes que vivir una vida agradable como Dios te mandó a hacer, aleluya, por eso esto es muy importante de hablarles a ustedes de la Torah, la Torah, mis hermanos, yo les sigo repitiendo, lo sigo repitiendo y lo voy a repetir, es una vida práctica incomún, es una vida práctica incomún, un estilo de vida práctico incomúnmente, ok, todos pueden quebrar los mandamientos, pero si tú has aceptado a Yeshua en tu corazón, no nos quebres, por favor, y no dejes que nadie te engañe como estos falsos profetas, que andan diciendo que está volada la ley, y que ya se terminó la ley, es mentira, es una mentira, y muchos de ellos ni saben, ni saben lo que están hablando, están hablando por ellos mismos, que escordulen las escrituras, a ustedes los pastores que me están escuchando, a ustedes los rabís que me están escuchando, es que escordulen las escrituras, y háganme a mí un falso, por favor, los reto, los reto en el nombre de Yeshua, los reto, que ustedes me hagan un reto a mí, para que me digan ustedes, en dónde se ve, que los mandamientos ya se deshicieron, yo no vine a volar la ley, dijo Yeshua, yo no la vine a volar, yo la vine a reenforzar, en los viejos tiempos se decían, no matarás, pero ahora si te enojas con tu hermano, por eso canté ese canto ahorita, si te enojas con tu hermano, es como ver matarlo, es como ver matarlo, si miras con los ojos, con codicia, a una mujer, o a la mujer de tu vecino, es como ir a la cama con ella, ¿qué quieres que te diga?, por favor, escúchame, tú pastor que me estás oyendo, tú rabí que me estás oyendo, no estés diciendo esas cosas, en el nombre de Yeshua, arrepéntete, y vive una vida tú también, santa, es necesario, de que estas palabras sean esta tarde, esta tarde es, este es un día muy santo, tú que andas diciendo, que no se debe de quebrar los mandamientos, andas trabajando, y andas comprando, y vendiendo, y haciendo negocio, hoy es un día santo, y agradable, adelante de Dios, también el domingo lo es, de acuerdo, también el lunes lo es, de acuerdo, en martes, en miércoles, el jueves, y el viernes, son santos, todos los días son santos, pero hoy este día, es un día especial, porque en la Biblia está hecho, que dijo, aleluya, que Dios hizo el mundo, en seis días, el séptimo día, descansó, y este es un pacto, entre nosotros, que dijo Yahvé, este es un pacto, dijo Yahvé, entre yo y el pueblo de Israel, que ese día, ustedes también descansen, ahora, ustedes me están diciendo a mí, que yo no tengo que descansar, porque yo no soy Israel, mentira del diablo, mentira del diablo, no sabes que cuando te, cuando Cristo entró tu corazón, fuiste enjertado, en Israel, aleluya, eres un hijo de Dios, te enjertaste al árbol del olivo, y ahora no hay Israel, ahora no hay gentil, ahora no hay hembra, ahora no hay ni un varón, ahora no hay ricos, ni podres, todos los que creen, en el árbol de olivo, en el árbol de Yeshua, en el árbol, que te enjertas en el árbol con él, eres uno con él, no todo el que dice, señor, señor, enterrá del reino de los cielos, escúchame, lo que te estoy diciendo a ti, please, listen to what, Yeshua is talking to you about, this is not a joke, you have to realize, what you're saying, on one of these days, you're gonna stand, before the almighty, Jesus Christ himself, at the bema seat of Christ, esto no tiene nada que ver, con salvación, this doesn't have nothing to do, with salvation, but a lot to do, with what you're doing for him, pero mucho que tiene que ver, con lo que tú estás haciendo, por él, estás predicando la verdad, les estás diciendo la verdad, o les estás diciendo algo, que te enseñar, que te enseñaron, o algo que tú crees, que es la verdad, no, mi hermano, no es válido, esa, esa contesta, no va a ser válida, adelante del justo juez, el justo juez, el Yeshua, Hamashia, that's an unvalid, answer, I was teaching, because they taught me, I was teaching, because I thought, that was the truth, that's an unvalid answer, you teach, what the bible says, habla lo que la biblia, te dice, yo te estoy diciendo, lo que la biblia, te dice, si no, rétame, por favor, rétame, en el nombre de Yeshua, aleluya, gracias padre, por este día, te doy, gracias padre, por tu palabra, que la verdad, de la palabra, de Elohim, sea proclamada, con valentía, aunque se enojen, aunque me digan, que soy falso profeta, busca mis obras, búscalas, busca mis obras, te reto, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, I'll, 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 I'll challenge you, to, to seek those words, that I just told you today, and do what I'm telling you today, I challenge you, en el nombre de Yeshua, tienes que comprenderme hermano, o va a ser demasiado tarde para ti, va a ser demasiado tarde para mí, si no predico yo la verdad, que cuentas le voy a dar a Yeshua, que cuentas le vas a dar a Yeshua, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de tu obediencia, Dios quiere obediencia, obediencia es más grande que el sacrificio, la obediencia es más grande que el sacrificio, tú que sacrificas tu vida para pastorear, y tú que sacrificas tu vida para ser rabí, y tú que sacrificas tu vida para ser evangelista, evangelista, mesiánico, es mejor el obediencia, que tu gran sacrificio, aleluya, shalom, shalom mis hermanos, que el ojín te guarde, que te guarde en el hueco de su mano, es mi oración para ti, shalom, shalom. 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 p